¡Muy bien! De esta forma y si quieren saber cómo se hace, sigan viendo el video. Para la primera opción necesitaremos cuadernos y yo decidí forrarlo de color blanco porque íbamos a hacer como un collage, entonces quería que tuviera fondito. Y luego ingresaremos a Tumblr y buscaremos fotitos que nos gusten y todo eso. Aquí les dejo mi Tumblr por si me gustan seguir. Y pues ya que tengamos fotitos, las vamos a poner en un documento de Word. Yo hice tres plantillas por decirlo así, pero me di cuenta que ya me habían quedado las fotos al imprimirlas, muy pequeñas, así que háganlas un poquito más grandes si gustan. Y después las vamos a recortar. Ahora tomaremos un cuaderno y comenzaremos a acomodarlas. Esto pues antes de pegarlas yo sí les recomiendo que las acomoden para ver cómo van a quedar y así. Y ahora sí, ya que las tengamos acomodaditas de la forma que queramos, comenzaremos a pegarlas. Y ya que tengamos nuestros cuadernos listos, lo que hice al final fue forrarlos con conta, que es un papel para forrarnos, como le digan en otras ciudades. Y este es el resultado. Ay, me encantó, en serio, no sé. Es que refleja tus gustos y todo eso y pues, ah, me encanta. Pero la segunda opción es si tenemos cuadernos, hojas de opalina son las que son más duritas, pinturas del color que ustedes gusten, yo utilicé blanca, amarilla, rosa y azul. Es importante que esto lo hagan con una esponjita y que no presionen tanto. Pues sí, ahorita comencé con el amarillo y como que lo ponía a toquecitos y luego lo combinaba con un poco de blanco y lo ponía a toquecitos para dar diferentes tonalidades. Espero que se explique bien en el video, porque en sí no sé muy bien cómo explicarlo, pero el caso es que mezclemos un poco los colores como si fuera una nube de humo, no sé, de distintos colores, pasteles, no sé. Y ahora pegué la hoja de opalina con silicón porque siento que con pegamento se podía caer o algo, entonces me hizo más fácil con esto. Y ahora lo que haremos será forrarlo. Sinceramente estoy pésima, no sé qué me pasó, que me quedo con muchas burbujitas, qué vergüenza, pero este es el resultado y me encantó. Para la opción número 3 también necesitaremos pinturas y una hoja de opalina. Y comencé en la parte de arriba poniendo rosa y luego lo combiné un poquito con el blanco para dar una tonalidad más bajita. Y lo que estoy haciendo es hacer un degradado. Pero esto lo voy a hacer hasta la mitad, porque en la otra mitad voy a poner azul e igual lo voy a ir degradando. No sé si me dejan entender, es un degradado, pero pues de dos colores. E imprimí estas como que etiquetas y se las puse en el centro para que ahí pueda poner mi nombre o la materia o algo por el estilo. Y por último lo forré y este fue el resultado. Para la edad número 4 también necesitaremos cuadernos. E imprimí dos imágenes en tamaño carta y también imprimí pues estas las etiquetas. Comencé poniendo las dos imágenes juntitas, así que queden bien derechitas las dos. Y marqué la mitad tanto a lo ancho y tanto a lo largo. Y luego pues uní los puntos. Y ahora los vamos a recortar. Y nos va a quedar algo así, tomaremos una parte de arriba y una de abajo. Y nos debe quedar esto, no sé si me da a entender también, perdónenme. Pero creo que en el video se explica muy bien. Y ahora lo que haremos será pegarlas en nuestro cuaderno. Y también decidí ponerle una etiqueta en el centro para ponerle, como les digo, la materia o mi nombre. Y ahora simplemente lo vamos a forrar por último y nos va a quedar algo así. Y listo, ya están listas para regresar a clase con sus cuadernos decoraditos. Y díganme cuál les gustó más. Si la idea número 1, la número 2, la número 3, la número 4 o la número 5. Y bueno, hasta aquí termina el video. Espero que les haya gustado. En lo personal a mí me gustaron muchísimo cómo quedaron. Y sí, ya saben que si les gustó le pueden dar manita arriba, suscribirse en el botoncito aquí abajito. Y que en la cajita de información les dejo todas mis redes sociales como Facebook, Twitter, Tumblr, Ask, Instagram y Goodtweets. Para que me sigan. Me ayudaré muchísimo compartiendo el video. Y sí, espero que les haya gustado. Y aquí me despido. Ya saben que los quiero bastante, bastante. Que nos vemos en el siguiente video. Y que les mando un beso enorme. Bye. 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 Bye.